Estas escuchando a Mateo D.C. Ready, steady, go Deje de amarte, te saque de mi mente Me costó bastante, pero siempre lo logré Mejor te quedas con él, y si mi amor Si estoy contigo otra vez, es por pasión Te sorprenderás, en el instante que te bese y no te bese igual Y comprenderás, que no soy el mismo de antes, me hiciste cambiar Que confiar estás, si mi amor ya lo mataste y ni cuenta te das Vuelveme a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es por placer no más Aunque yo sé que a ti lo mismo te da Como tienes otro amor, lo mismo te da Te sorprenderás, en el instante que te bese y no te bese igual Y comprenderás, que no soy el mismo de antes, me hiciste cambiar Que confiar estás, si mi amor ya lo mataste y ni cuenta te das Vuelveme a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es por placer no más Vuelveme a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es por placer no más Soy tu amante, soy tu amante, yo lo sé Y que tú estás con él, no por amor Como eres mucho mayor, tus ansias son Te sorprenderás, en el instante que te bese y no te bese igual Y comprenderás, que no soy el mismo de antes, me hiciste cambiar Que confiar estás, si mi amor ya lo mataste y ni cuenta te das Vuelveme a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es por placer no más Aunque yo sé que a ti lo mismo te da Como tienes otro amor, lo mismo te da Te sorprenderás, en el instante que te bese y no te bese igual Y comprenderás, que no soy el mismo de antes, me hiciste cambiar Que confiar estás, si mi amor ya lo mataste y ni cuenta te das Vuelveme a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es por placer no más